AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos y por nuestro Instagram, arroba gerenciaparatodos. Quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en YouTube, donde está toda la colección de todos nuestros programas de radio y televisión en nuestra amplia red de medios, donde Gerencia para Todos transmite los conceptos de la gerencia para aplicarlos en nuestras vidas productivas y ser más felices. Hoy vamos a hablar de planificación financiera personal y cuál es su alcance. Existe una planificación financiera básica que es muy importante que tengamos en nuestras mentes desde pequeños. Por eso este programa es para todo público. Es necesario crear los paradigmas financieros adecuados, crear una relación productiva con el dinero. Y tener, si es necesario, en edades más avanzadas, la capacidad de adaptarnos a los cambios económicos de cualquier economía. Por ejemplo, en economías inflacionarias, aquí hemos hablado mucho sobre surfear la inflación. En nuestras redes sociales hay muchísimos mecanismos y tips para ello. Por eso vamos a hacer énfasis en el programa de hoy en la planificación financiera básica, en la planificación de activos, en la planificación de seguros, que es la capacidad de crear capitales instantáneos en caso de ocurrencia, por ejemplo, de accidentes. El caso también de la planificación de inversiones. Fíjense que dividimos esto en varios temas. Planificación financiera básica, planificación de activos, planificación de seguros y la planificación de inversiones. Dentro de la cual está también la planificación que tiene que ver con el emprendimiento, la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Ya regresamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. La primera iniciativa de Gerencia en Venezuela para que construyamos nuestra máquina financiera, hablábamos de la planificación financiera básica, la planificación de activos, la planificación de seguros, la planificación de inversiones, la planificación de impuestos y la planificación de impuestos y la planificación del retiro. No me gusta mucho la palabra retiro, yo prefiero decir la planificación de los años dorados. Es preferible, porque eso ha cambiado mucho, ahora las personas que están grandes. Es necesario que comprendan, hay emprendedores en todas las edades. Y cada día está más lejano lo que podríamos llamar el retiro. Tengo muchísimos amigos y amigas que son súper activos en este sentido. Continúan emprendiendo. Quizás cambia el estilo de emprendimiento y se parece más al estilo de vida que en esos años debemos llevar. Pero hay que continuar emprendiendo. Entonces, fíjense, la planificación financiera es una parte elemental de nuestra vida personal. Es como lo digo, debe ser una parte fundamental de nuestra vida personal. Por eso es que digo que los paradigmas con relación al dinero deben cambiar. Y ahí está, cualquier plan en nuestra vida toca el aspecto económico, absolutamente. Entonces, ¿cómo manejar el efectivo? ¿Cómo manejar adecuadamente una cuenta corriente? Visiten nuestras redes sociales, ahí está mucha más información en cuanto a esto. ¿Cómo manejarnos con la tarjeta de crédito? Tener el concepto del balance personal, el concepto del presupuesto, sobre todo en una economía inflacionaria. Yo siempre hago mención de una matriz muy sencilla, sobre todo en economía inflacionaria. Uno debe comprar cosas buenas, cosas útiles, cosas que rindan y que tengan al menos alta satisfacción personal. Pues no puede ser que compremos algo que sea caro y malo o barato y malo. Debería ser barato y bueno o caro y bueno, en todo caso. Pero barato y malo no es aceptable. Mucho menos caro y malo. Entonces, es muy importante el presupuesto en este sentido. Nos ayuda a orientar nuestro gasto. Vamos a continuar conversando sobre planificación financiera luego a la siguiente pausa. Con Ronald Borjas, escuchemos en el género pop el tema de Ronald Borjas y Johan Morales. Dame tu amor. Dame tu amor, tu corazón. Que tengo el universo entero para los dos. Dame tu amor, tu corazón. Todo es mejor cuando te tengo aquí conmigo. Yo puedo regalarte mi corazón. Pero si tú no das señales, dime a dónde voy. He dicho tantas veces lo que quiero ser. Y tú, no sé, quizá, tal vez. Invento muchas cosas para convencer. Donde estará la llave de tu corazón. Una canción que intenta todo. Solo me queda por decir. Dame tu amor, tu corazón. Que tengo el universo entero para los dos. Dame tu amor, tu corazón. Todo es mejor cuando te tengo aquí conmigo. Dame tu amor, dame tu corazón. La, 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 la. Te veo en todas partes, escucho tu voz. Me lleno de esperanza, vuelvo a renacer. Ven si todas las pruebas de tu corazón. Y tú, no sé, quizá, tal vez. Yo vivo por tu amor y tú lo sabes bien. Soy preso de tus besos, ¿ya qué puedo hacer? Una canción que intenta todo. Solo me queda por decir. Dame tu amor, tu corazón. Que tengo el universo entero para los dos. Dame tu amor, tu corazón. Todo es mejor cuando te tengo aquí conmigo. La, 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 la. Dame tu amor, dame tu corazón. La, 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 la. Todo es mejor cuando me besas. Soy esclavo de tus besos. Una adicción que no controlo. Para mí tú lo eres todo Dame tu amor, tu corazón Que tengo el universo entero pa' los dos Dame tu amor, tu corazón Todo es mejor cuando te tengo aquí conmigo Dame tu amor, dame tu corazón Te metiendo la cabeza, te estoy fuera de control Mi vida no me besas, solo quiero que me des tu amor Te metiendo la cabeza, te estoy fuera de control Mi vida no me besas, solo quiero que me des tu amor Dame tu amor, tu corazón Ven y dámelo, dame un poquito de tu amor Dame tu amor, tu corazón Que por ti estoy fuera de control Dame tu amor, tu corazón Que tengo el universo entero pa' los dos Dame tu amor, tu corazón Todo es mejor cuando te tengo aquí conmigo Dame tu amor, dame tu corazón Seguimos en Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela Ya hemos hablado de en qué consiste la planificación financiera Y que requiere procesos ordenados, sistemáticos Uno de ellos es el presupuesto El otro tema es el de la planificación de los activos Que se enfoca en los planes y estrategias que cualquiera de nosotros debe llevar a cabo Para adquirir los bienes esenciales Que son indispensables para garantizar nuestra calidad de vida Y también para producir Aquí está metida la máquina financiera Para producir ingresos Entonces hay bienes esenciales que Los vehículos, la casa, los muebles Los equipos electrónicos Línea blanca Todas las necesidades que Requiere nuestra vida para ser feliz Entonces Es necesario Que construyamos nuestras máquinas financieras Aquellas personas que tienen un ingreso fijo Que tienen un empleo Deben pensar también en crear una máquina financiera Porque es un ingreso adicional Puede ser una máquina financiera familiar Donde tengan ingresos adicionales para surfear la inflación Otro aspecto fundamental Dentro de la planificación de estos activos esenciales Es utilizar las cosas Que adquirimos de una manera productiva El ejemplo que colocamos El del teléfono inteligente Que son costosos Ahora, ¿qué uso le das? Entonces hay personas que con un teléfono inteligente O con una tablet Producen Este... Ingresos Y hay personas que con ese mismo bien Juegan Entonces Crear Mecanismos de ingresos Con los recursos que tenemos Es fundamental Porque si no Estamos incurriendo en desperdicio Entonces hay que utilizar Todas las cosas que tenemos Y si no estamos utilizando Todas las cosas que tenemos Bueno, pensemos en cómo hacerlo Debemos corregir Debemos abandonar esa actitud De lo que llamamos Procrastinación Es decir Dejar para después las cosas Por supuesto Es necesario concentrarnos en las cosas más importantes Pero esos activos Hay que utilizarlos Hay que examinar Hay que examinar Qué cosas tenemos Qué cosas no estamos utilizando Por eso uno ve Por cierto Muchas páginas web Que son de compra y venta De De productos Y Muchos comerciales se refieren precisamente Al hecho de que Vendas las cosas que no utilizas Y tiene sentido Porque la idea Utilizar Adecuadamente Los activos que tengamos Que sean rentables Ya regresamos en Gerencia para Todos La primera iniciativa Para aplicar la gerencia Y ser más felices Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas Que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión Que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas Que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor Y del deseo Y no me importa nada Nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando Y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas Que me tienes Serena y confiado Serena y confiado Serena y confiado Invento las palabras ¿Qué me importa? Conozco la jugada Serena y confiado Sé manejarme Sé manejarme En las distancias Cortas Serena y confiado Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que bajes Que entres o que salgas Y no me importa nada Seguimos Seguimos en Gerencia para Todos La primera iniciativa Gracias por continuar con nosotros Seguirnos a través de nuestras redes sociales En Twitter Arroba Gerencia a Todos En Instagram Arroba Gerencia para Todos Donde tienen ahí Mucho material Para aplicar la gerencia Y ser más felices Vamos a tocar también El tema de la planificación De seguros Es muy importante Porque es necesario Que gerenciamos los riesgos Y ya hablamos de los activos Si una persona tiene un activo Como un automóvil Que es tan valioso En este momento Debe asegurarlo Sobre todo si Es un automóvil Cuyo valor aumenta Constantemente Entonces tener la previsión De asegurar ese bien Y en caso de que ese bien Sufra cualquier daño Crear un capital instantáneo Para preservarlo Es importantísimo Porque hiciste una inversión En un activo Que estás utilizando Para movilizarte Y en estos momentos Que muchas personas Tienen sus máquinas financieras Sus emprendimientos personales Uno de los elementos fundamentales Es el automóvil Por eso hay que protegerlo Y por supuesto El bien más preciado Somos Nuestras familias Y nosotros mismos Bueno Preservar La salud Con una póliza adecuada De salud Es muy importante Además Hay otros mecanismos Dentro del mundo del seguro Para proteger La vida El patrimonio Y la presencia De una persona Del núcleo familiar Las pólizas de vida Que hay muchos mecanismos Inclusive internacionales Para que se brinde La debida protección Aún en economías inflacionarias Entonces Determinar cuáles son Esas contingencias Hacer nuestro plan De gerencia de riesgos Es muy importante ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta Este aspecto Toda esa planificación financiera Que hicimos Más arriba Se va Desaparece Tú puedes tener Tú puedes tener una máquina financiera Muy fuerte Y descuidas El aspecto De la gerencia De riesgos Y la colocas En peligro Si tienes un emprendimiento Cualquier tipo de negocio Que involucre Que involucre Equipos Maquinaria Mobiliario Inmuebles Personas Recursos de cualquier tipo Es importante Que los protejas A través de la gerencia De riesgos Que hablaremos De ese punto Soy Rafael Nieves Esto es Gerencia para todos Aplica la gerencia En tu vida Para ser más feliz Que tengan un productivo día Gana autonomía Y productividad Conéctate A gerenciaparatodos.com Prensa Web Radio Y televisión Síguenos en Arroba Gerencia Para todos AXN Think Tank Es un tanque De pensamiento Constituido por Especialistas en red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja